¿Por qué este acercamiento, este puente también no puede ser político? Bueno, a raíz de eso, reunirnos aquí en Posada, intercambiar experiencias, ver lo que se puede hacer en común. Está conmigo el senador Jorge Creí, que es precandidato a intendente de la Ciudad de Asunción, el senador Grillón, que también es de la mesa de la Secretaría Internacional del Frente Guasú. Y bueno, estamos un poco bajando y compartiendo experiencias, lo que hace aquí, desde la Cámara de Diputados, lo que es la provincia de Misiones Políticamente, y algunas experiencias que se puedan hacer en común. En eso estábamos cuando llegaron ustedes. Bueno, la verdad es que la primera reunión nació cuando vino nuestro compañero Fernando, sinceramente, y estuvo conversando con Cristina. Después tuvimos una segunda reunión ya en el Congreso, y estuvimos conversando con Máximo, que es nuestro jefe de bloque, y bueno, y ahí convenimos una tercera reunión acá, en el Instituto Patria, que si bien todavía está dando sus primeros pasos, ya está Federico Montero, que también vino de Buenos Aires, responsable de políticas internacionales. Entonces, lo que estamos buscando es, como dice Fernando, pensar en puentes, no en paredes, sino pensar en puentes, cómo crear estos puentes, pero con una política en clave regional. Cómo hacer para ayudarnos en momentos que sabemos que tanto Paraguay, como Brasil, como Ecuador, están sufriendo estas políticas neoliberales. Y nosotros que pensamos, y tenemos una mirada más latinoamericanista y más regional, y de defender a todos nuestros hermanos, y la juventud, que es lo que más nos interesa en este momento, es cómo hacer para que todos juntos empecemos a defendernos, y ponerle un freno, una vez por todas, al neoliberalismo, que es lo que venimos diciendo y pregonando a la Argentina. ¿Alguna manera de recuperar la aso? Que ya hubo anteriormente, ¿no? Que se perdieron para ellos los últimos cuatro años. Exactamente, todos sabemos cómo están viviendo los hermanos paraguayos, como estos cuatro años nosotros con Mauricio Macri y sus políticas neoliberales también fuimos afectados, entonces es un poco. El Instituto Patria va a tener ese tinte, que va a ser Instituto Patria Grande, donde vamos a fortalecer nuestros lazos.